Ay, 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 pero lo bonito que es, ay que bonito que es, sentirse así, vivir así, enamorado Repítelo otra vez, ay, 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 pero lo bonito que es, ay que bonito que es, sentirse así, vivir así, enamorado Y dale mambo otra vez Mira que chévere Orlando, el de Clarita y Cuba Qué bonito, qué bonito es, ay que bonito que es, qué bonito es, estar enamorado Repítelo otra vez